Por gusto yo soy gallero, me gusta apostar dinero A la navaja de un gallo, y muy pocas veces fallo En los pales que los tragos me saben más con mis gallos Tengo criaderos muy finos, pa' mis pollitos crestones De buena pata y muy bravos, pa' que no salgan rajones Caballo de guerra y queso, para mí son los mejores Y tenle liga a las vacas, porque vamos a apostar A ver si es que andan muy bravos, hoy lo van a demostrar Sin las plumas en la mano, es preferible no hablar Mi soltador no me falla, porque tiene buena maña El amarrador tiene estilo, por eso es que andan conmigo Y pa' cumplir los compromisos, mi gallada siempre al tiro Señores, nací gallero, y así gallero me muero Me gusta aventarme el ruedo, me gusta apostar dinero Por este amor a los gallos, no me les rajo a ni un sallo Y tenle liga a las vacas, porque vamos a apostar A ver si es que andan muy bravos, hoy lo van a demostrar Sin las plumas en la mano, es preferible no hablar A ver si es que andan muy bravos, hoy lo van a demostrar A ver si es que andan muy bravos, hoy lo van a demostrar